Hola que tal amigos, te saluda Wilmer Toro, bienvenidos a una clase más de este curso de criptomonedas y el día de hoy vamos a la última lección del módulo teórico sobre criptomonedas. Yo sé que ha sido un poco aburrido, se puede decir, la teoría siempre es aburrida, obviamente todo el mundo prefiere la práctica, pero ha sido muy necesario que ustedes aprendan todo lo que han aprendido hasta el día de hoy. El día de hoy vamos a fantasear un poco, vamos a hacer una pregunta que muchas personas se la han hecho durante el proceso de esta clase, los criptomillonarios son un mito o son una realidad. Como les mencioné, hoy vamos a comenzar a fantasear, y digo fantasear porque para mí el hubiera no existe, pero vamos a comenzar a analizar ciertas gráficas, precios históricos, y vamos a ver escenarios de compra y venta en los que aquí hubiera pasado si se hubiera comprado a tal precio, y que hubiera pasado si se hubiera vendido a tal precio. Para eso hice una pequeña tabla en Excel, que vamos a empezar a analizar los diferentes precios de estas monedas que tengo aquí, cuál fue el precio a tal fecha, vamos a imaginarnos que hicimos una inversión de 100 dólares, vamos a buscar el precio en una fecha futura, y vamos a ver cuánto pudo haber sido el potencial de ganancia. La primera que voy a comenzar, como les he mencionado varias veces, TrustSwap es una de mis plataformas favoritas, más adelante les voy a enseñar por qué, pero TrustSwap se lanzó, no me acuerdo bien si fue el 4 de julio, o si fue, fue entre la primera semana de julio. El precio inicial de TrustSwap en ese tiempo fue 0.05 centavos. Vamos a CoinGecko, que es de, como les mencioné, va a ser de nuestras páginas favoritas. Entonces, el precio de compra en pre-sale de TrustSwap fue a 0.05 centavos. Vamos a imaginarnos que invertimos 100 dólares. A ese precio nos hubieran dado 20.000 unidades, 20.000 tokens. Vamos a ver cuál es el precio el día de hoy. Estamos a 0.67 centavos. Me pasé un par de centavitos. Entonces, si ustedes se fijan, el porcentaje de ganancia es exagerado. Dice que si nosotros hubiéramos invertido 100 dólares en TrustSwap en la primera semana de julio, hace 190 días, al día de hoy tuviéramos 13.400 dólares. Eso es medio año, seis meses. Ahora, si ustedes analizan bien la gráfica de TrustSwap, el precio que tenemos ahorita no es su precio tope. De hecho, su precio tope fue en agosto. Uno, vamos a verlo acá mejor. El all time high, 1.65. Entonces, si hubiéramos vendido a nuestro precio máximo, una inversión de 100 dólares serían 33.000 dólares. Eso es exagerado, ¿verdad? Yo sé que a veces es bien difícil de creer, pero estas son realidades. Esto es algo que de verdad está pasando en el mundo cripto. Lo está pasando. ¿Qué pasaría si hubiera invertido 1.000 dólares? Vamos a ver. Esos 1.000 dólares se me hubieran convertido en 330.000 dólares. Y les voy a confesar que tengo una amistad muy cercana. Él invirtió 30.000 dólares. Su tolerancia al riesgo es bastante alta. Y se puede decir que fue con todo en esta. Esos 30.000 dólares, a su precio máximo, son 9 millones de dólares. Son 10 millones de dólares por una inversión de 30.000 dólares en solamente 6 meses. Inclusive, que lo vendiera al precio de hoy... Ups, perdón. Error de dedo. Aunque lo vendiera al precio de hoy, son 4 millones de dólares. Ahora sí, no cualquiera puede invertir 30.000 dólares para tener esas ganancias. Pero estoy más que seguro que cualquiera puede invertir 150 dólares y a convertirlos en 20.000 dólares. Y así pues ya se comienza a desarrollar un portafolio diversificado. Vamos a analizar otras monedas que han tenido este crecimiento así exagerado. Nano es una de ellas, que es otra de mis monedas favoritas. Vamos a ver la gráfica de Nano a su máxima. En el 2017, Nano comenzó a 3 centavos. Vamos a ver que compramos un par de meses después... Vamos a ver como que la compramos a 10 centavos. Vamos a poner 10 centavos. ¿Qué fecha fue eso? Vamos a chequear otra vez. Vamos a poner 15 de octubre de 2017. Vamos a hacer que hicimos una inversión de 100 dolaritos. Ah, esta no la he copiado. Ahí está. Ya vamos a corregir eso. Entonces, 100 dólares a 10 centavos hubieran sido 1.000 nanos. Precio de venta. Precio de venta. Vamos a tomar el precio de venta de hoy. 11.21. Precio de venta. Estamos a 2 dólares 82 centavos. Vamos a poner... Y, bueno, 39 meses. Es cierto que tal vez no fue tanto crecimiento en comparación a TrustSwap. Pero aún así, invertir 100 dólares ya 2.800 es bastante. Ahora, eso es el precio actual de Nano. Ahora les voy a mostrar algo que es impresionante. Si ustedes ven Nano, su all-time high fue en el 2018. 2018, 32 dólares. 32 dólares. Vamos a ver all-time high por dónde está. Vamos a buscarlo en overview. All-time high es 33 dólares. Vamos a poner si hubiéramos vendido 33 dólares. En... ¿Qué fecha fue eso? Vamos a buscarlo otra vez. El 2 de enero. 2018. 2 de enero. 2018. Ahora, miren eso. Una inversión de 100 dólares en Nano. En cuestión de... 79... 79... Sí, 79 días. ¡Wow! Subió a 33 mil dólares. Una inversión de 100. ¿Y hubiera invertido mil dólares? 330 mil. ¿Y hubiera invertido... 10 mil dólares? 3 millones de dólares. Entonces, sí ven que los criptomillonarios sí existen. Ahora, no todos los proyectos allá afuera van a tener ese crecimiento. Y por eso, dentro de las estrategias de inversión, vamos a diversificar nuestro portafolio. Porque hay proyectos que no nos va a salir, hay proyectos que sí nos va a salir. Al final de cuentas, no es que nunca vas a tener pérdidas, sino que la clave es tener más ganancias que pérdidas. Siempre vas a tomar decisiones en algún proyecto, que tal vez el proyecto no es tan exitoso como lo esperábamos, o tuvimos entrastes a un precio que tal vez no era el ideal en ese momento. Y tal vez vas a tener pérdidas, pero al final de cuentas, lo más importante es tener más ganancias que pérdidas. Y por eso, se diversifica tu portafolio. Y de hecho, es una de las cosas que vamos a enseñar más adelante. Ahora, el último que les voy a mostrar... Bueno, obviamente, si les doy de ejemplo al Big Boss, al Bitcoin... Bueno, vamos a hacer, aunque esto está un poquito... No sé si van a caber los números en esa plantilla. Vamos a ver si le damos Overview. Vamos a buscar... All-Time Low, vamos a buscar este, pues. Este es el All-Time Low que se ha registrado en CoinGecko, pero la verdad que Bitcoin estuvo en el 2010, estuvo a centavos. Pero aún así lo vamos a usar. Vamos a hacer el precio de hoy. Estamos a $34,531. Ok. No voy a poner fechas, la verdad que no... Muchos números. Entonces, si una inversión de $100 dólares en Bitcoin en el 2013, en este momento fueran $34,000... Oh, miento. Perdón, estaba viendo el incorrecto. $50,000 dólares. Si hubieras invertido $1,000 dólares, fueran medio millón de dólares. Entonces, ahí pueden ver. El último que les voy a mostrar va a ser Yern Finance. De hecho, esta salió casi al mismo tiempo que... Sí, de hecho salió en julio al mismo tiempo que TrustSwap. Dice que salió $790. Vamos a ver. $790. Invertimos $100 dólares. Precio actual, $29,907. Ahí está. Pueden ver que una inversión de $100 dólares en este momento fueran $3,700. Ahora, sí es bastante impresionante que pueden ver estos números. La verdad que esto es algo que no les pasaría en el Stock Market. Es bien difícil de que pase. Sí podría pasar, pero no con la rapidez que pasa en las criptomonedas. Las criptomonedas te dan la oportunidad de hacer mucho dinero en poco tiempo. Ahora, el otro lado de la moneda, se puede decir, es que así como hay bastantes recompensas, hay bastantes riesgos. Les voy a dar un ejemplo. Bitcoin el día de ayer estaba en $41,000 dólares. No, es más, hace dos días creo. Vamos a analizar esta gráfica. Vamos a ver los últimos siete días. El día de ayer estaba en $41,000 dólares. El día de hoy estamos a $34,000. Entonces, así, en cuestión de días, perdió un valor de $6,000 dólares. Casi $7,000 dólares. Entonces, pueden ver que es un riesgo. Como les digo, al final de cuentas va a ser muy importante que ustedes desarrollen sus estrategias. Tengan estrategias de manejo de riesgo. Sepan en qué momento sacar sus ganancias. Entonces, con mis amistades con TrustSwap. Porque les voy a ser sincero. Uno nunca sabe cuál va a ser el precio tope máximo. Si tú supieras cuál es el precio tope máximo siempre, créeme que sería, es imposible. Entonces, lo que hicimos con nuestras amistades que invertimos en TrustSwap es que vas vendiendo porcentajes de tus monedas en la subida. Entonces, toda esta subida se comenzaron a vender y en esta bajada se comenzaron a comprar más. En esta subida se comenzaron a vender nuevamente y así es el ciclo. Entonces, siempre es muy importante tener esas estrategias. Ya con esto concluimos la clase teórica sobre qué es criptomonedas. Por cierto, les voy a compartir algunos de los videos. Si no me han seguido en YouTube, les recomiendo que lo hagan. Búsquenme como Wilmer Toro. De hecho, este fue el video que hice sobre TrustSwap el 21 de julio. De hecho, en ese momento estábamos a 28 centavos. Entonces, aunque tú hubieras invertido en ese momento a 28 centavos, si hubieras invertido 100 dólares, ahorita tuvieras el triple y ya fueran 300. Entonces, sígueme en mi canal. Siempre voy a estar intentando postear mucha información. La otra también es Avenida Cripto. Vamos a ver si les puedo compartir aquí el link. A ver si me acuerdo. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, Avenida Cripto. Los invito a que nos sigan. Aquí nosotros pasamos posteando información también de todos los proyectos que les vemos potencial. Casi todos los proyectos que nosotros recomendamos salen con ganancias. Entonces, Yield es uno de los más recientes que se ve con bastante potencial también. Entonces, los invito a que nos sigan, a que sean parte de la comunidad. Con esto finalizamos el primer módulo. El segundo módulo ya es más que todo práctica. Ya vamos a comenzar a aprender a usar los diferentes exchanges, a usar las billeteras. Ya vamos a comenzar a usar dinero. A usar criptos. Muchas gracias, señores. Y nos vemos en el siguiente módulo.